Que todos tenemos una voluntaria, contribuir a que el conocimiento heredado de otros, junto con su particular valor añadido, siga transmitiendo y transmitiéndose a las siguientes relaciones de vida y de vida. Todo ello desde el servicio a los demás y mediante nuestra entrega, nuestra fuerza y no su sacrificio. Y si aplicamos así el conocimiento para mejorar el bienestar de más gente, habremos cumplido con nuestro deber y habremos contribuido un poco a facilitar la transparencia de los hombres en la Tierra. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.